me dormí anémico desde que soy vegano mentiras, molestando tengo un amigo que se volvió vegetariano cuando estaba en la universidad que pena si esta viendo mi video y no voy a decir nombres ni nada pero bueno el caso es que me han dicho que no se si como me veo si me he engordado o me he adelgazado no tengo peso para pesarme ni nada como tantos carbohidratos por la noche el caso es que por la noche estoy relleno y por la mañana amanezco por la noche estoy como Buda y por la mañana estoy como Gandhi como quien dice yo pensé que era muy difícil ser vegano y empezando bueno vegetariano nunca me imaginé ser vegano sino vegetariano intentar y no sabía que comer y eso y al final el secreto era re fácil hay que comer mas porque las plantas tienen menos calorías el arroz tiene menos calorías si son frutas tienen que comer muchísimo mas aunque las frutas son una delicia entonces nada no estoy anémico he subido las mismas montañas he mejorado y lo se por el medidor de potencia pero no no bueno también se lo atribuyo yo que como mas carbohidratos pero nada todo normal nada de deficiencias desde mi punto de vista porque no me han hecho exámenes ni nada lo unico fue un problema que tuve cuando estaba empezando que me desmaye porque no estaba comiendo suficiente subiendo patios y despues mire cuantas calorías comia y solo estaba comiendo como 1500 entonces desde ahi siempre como resto hay que comer resto para ser vegano si quiere comer platos aqui hay como litro y medio de jugo de mora con azucar y ahi estan las calorías y bueno arroz y lentejas y papa y como 7 bananos me comio hoy y arepas no se un montón de comida no se si se engorden o no se engorden pero o si me he engordado o me he adelgazado pero en caso de ser asi estoy feliz porque como lo que sea y no se me siento bien de que no estoy dañando ningun animal ni nada entonces breve severo, recomendado cualquiera lo puede hacer la dieta mas barata nadie puede decir que comer arroz todo el dia es caro entonces bueno son como dos libras de arroz si comes solo arroz para tener suficiente energia y tomar agua para poder digerir todo bien y nada re breve recomendado hacer el intento de nuevo si fracaso como vegetariano o algo asi comer mas mas carbohidratos y no comer mucha comida procesada hay un montón de galletas de paquete las papas y todo eso que que le sirven bueno le sirven no si no son veganas pero no es lo recomendado porque no se va a sentir bien comiendo todo el dia galletas con ese montón de grasa saturada de grasa en general y de sal y eso entonces lo mejor es las frutas acá hay un montón de guas que no hay azucar jugos jugos sin colar y eso por la fibra de las frutas el azucar yo no le dolió pero soy ciclista y no se como funciona el cuerpo de los demas en ese sentido a todo mundo le recomiendo ser ciclista y bueno eso era y no se preguntas sobre el veganismo y eso mmm no me pereza hacer videos de que como en un dia porque como un montón de cosas y se me olvida grabar y eso y no que no anda grabando en todo lado pero pues si quieren que hagan videos de eso e pues me preguntan y eso y los hago libre listos eso es e nada no soy anemico ni nada todo normal chao chau chau chau